¿Sabías qué hace tan especial a esta canción? Wicked Gain de Chris Isaac es una sencilla progresión de tres acordes a lo largo de cuatro compases que esconde un secreto. La canción comienza por un acorde de Si menor, lo que puede hacer que pensemos que está escrita en modo menor o eólico. Respetando esa lógica, comenzamos por el acorde del primer grado, un Si menor. Cambiamos al Bemol 7, que es un La mayor, y, si continuamos en escala menor, tocaríamos el acorde del cuarto grado, que es un Mi menor, pero Chris Isaac utiliza un Mi mayor. ¿Por qué? Porque la canción está escrita en modo dórico. Esto ayuda a que la canción no sea tan triste, pero eso sí, incentiva notablemente el carácter introspectivo, nostálgico y misterioso. No, 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 no.